...despide la última noche del año y comienza 2017 en Hotel Andorra. Un menú con el que se usará la boca agua, selectos caldos y licores, bolsa cotillón para animar el ambiente y por supuesto, uvas de la suerte, música en vivo con famoso trío musical y barra libre durante toda la noche. Y sin olvidarnos de la recena, ven a despedir la última noche del año a Hotel Andorra. Si quieres disfrutar de una noche vieja totalmente diferente, Hotel Andorra. Pues una vez más nos hemos acercado a las instalaciones de Motoland Aragón. Este terreno que ahora mismo estoy pisando lo van a pisar este fin de semana los pilotos que van a participar en una nueva edición de la X-Race. Vamos a tener cuatro pruebas, cuatro mangas de carreras durante todo el fin de semana. Mañana sábado tendremos dos mangas de carreras y los fuertes, la parte élite de la X-Race, disputará su prueba el domingo por la mañana. Y entre los pilotos que van a participar en esta X-Race vamos a encontrar a varios pilotos del Bajo Aragón. Concretamente tenemos a varios pilotos de la comarca del Matarreña. Estarán los hermanos Millán, David Alejandro, también estará Raúl Guimera y de aquí, de Alcañir. Está previsto que participen, entre otros, Javier Romero y Chus Herrero. Bueno, y para los amantes de aletismo tenemos una nueva cita en ese calendario de carreras intercomarcales que se celebra en todo el Bajo Aragón histórico. En este caso la cita va a ser el domingo por la mañana a partir de las 10 y cuarto en Caspe, con la séptima edición de la Zambomba abierta para todas las categorías, tanto las escolares como también las categorías de adultos. Y esto es todo, simplemente desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Nuevo Hotel Andorra, para el día a día, menú diario o especial de fin de semana, abierto para comidas y cenas. Ideal para reuniones familiares en las que los más pequeños también podrán disfrutar de la zona de juegos. Y con un comedor para mil comensales. Ven a conocernos.